Esta nueva Beli Bélica es mucho más directa, no tienen miedo al que dirán. A tan solo un par de días después del tan esperado regreso de Belinda con nueva música, su último lanzamiento, Cactus, está rompiendo el internet y tiene a todos fascinados por las indirectas que incluye en el video oficial hacia Cristian Odal, su expareja. No es un secreto que el romance entre Beli y Nodal, que sus fans bautizaron como Nodeli, fue tremendamente mediático y su rompimiento lo fue aún más, pues aunque estaban comprometidos para casarse, la relación terminó abruptamente y con mucho resentimiento. Y es que fue él quien no tardó en filtrar conversaciones privadas, exponiendo la mala cara de su relación con Belinda, además de lanzar diversas canciones de despecho que muchos aseguran fueron para su expareja, tales como Ya no somos ni seremos, Quédate y más recientemente La Intención. Ahora es Belinda quien ha decidido mostrar su versión de los hechos con Cactus, tema que viene casi dos años después de su ruptura con Nodal y que está causando furor entre sus fans por las fuertes referencias que se muestran en la letra y en el video. En el video oficial de Cactus, que ya acumula más de 5 millones de visualizaciones en YouTube y sigue aumentando, podemos notar que la cantante utiliza constantemente el color verde, color favorito de Nodal y que también utiliza como parte de la estética de muchos de sus videos musicales. Quizás una de las referencias más obvias es el tatuaje que Nodal se hizo en el pecho con los ojos de Belinda, mismo que también aparece repetidas veces en el video, así como la frase del coro, ¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros? Pues el cantante se tapó los tatuajes dedicados a su expareja. En la letra, dos de las frases que están causando controversia hacen referencia a supuestos maltratos de Cristian hacia Belinda y a su compromiso, el cual habría sido falso. En redes sociales, muchos usuarios están sacando sus propias conclusiones con este video. Sin embargo, algo que ha llamado la atención es que varias personas han mencionado que el compromiso no fue auténtico y en cambio fue una colaboración para promocionar a una joyería. Belinda menciona una piedra que no fue real, lo que muchos han tomado como una clara referencia a que el anillo de compromiso fue realmente una réplica para hacer la colaboración con dicha joyería. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de una fuente oficial, por lo que hasta el momento permanece como una teoría como tantas que han surgido a raíz de este video. Lo que sí ha vuelto a resurgir es un video que en su momento hizo mucho ruido en internet, donde Nodal se porta grosero con Belinda en una celebración de cumpleaños del sonorense, lo que muchos han relacionado con la frase, si supieran cómo tú me tratabas. Aunque estas son quizás las referencias más fuertes que los fans de Beli están señalando, no son las únicas que se muestran en el video, pues Cactus está lleno de simbología, lo que incluso han relacionado con prácticas esotéricas y espirituales. Hasta el momento, Cristiano Dahl se ha mantenido al margen de la situación y no ha dado indicios de querer responder. Belinda, por su parte, ha estado promocionando Cactus sin ahondar en el tema de su ruptura y de su expareja en sí, sin embargo, en una entrevista, la cantante reveló que escribir este tema fue una catarsis de emociones, en la que no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Estamos con una celebración, fue como una catarsis de emociones, y yo lloré, y reía, y lloraba, y reía, y disfrutaba, era como, sí, como si it was meant to be, esta canción tenía que pasar como pasó en el momento en el que tuvo que pasar. A pesar de las críticas a las que se ha tenido que enfrentar con este nuevo lanzamiento, Belinda se ha mostrado más segura de sí misma y viviendo una nueva etapa en su carrera, en la que además de incursionar en los corridos tumbados, ha decidido desahogar lo que guardó por varios años. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete al canal de Zaps Grupero para enterarte de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Zaps Grupero seguro no ha sucedido.